El intruso Amor, la noche estaba trágica y sollozante cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura. Luego, la puerta abierta sobre la sombra elante, tu forma fue una mancha de luz y de blancura. Todo aquí lo alumbraron tus ojos de diamante, bebieron en mi copa tus labios de frescura, y descansó en mi almohada tu cabeza fragante. Me encantó tu descaro, y adoré tu locura. Y hoy río si tú ríes, y canto si tú cantas, y si duermes, duermo como un perro a tus plantas. Hoy llevo hasta en mi sombra tu olor de primavera, y tiemblo si tu mano toca la cerradura, y bendigo la noche sollozante y oscura que florecía en mi vida tu boca tempranera.